Él ha trabajado, es un compañero de trabajo, pero ahora está laborando en lo que es el sistema de bachillerato semiescolarizado. Algunos de ustedes han de estar enterados de que este sistema semiescolarizado inició un movimiento para lograr la basificación del personal académico. Esto lo iniciaron desde el sexenio pasado y bueno, les voy a pasar a él el micrófono para que les explique más de cómo va la situación de este movimiento. Muchas gracias, muy buenos días. Le agradezco mucho a mis queridos amigos Marta y Toño que me invitaron. Los conozco desde hace muchos años y les reconozco mucho el trabajo que han realizado durante ya casi 13 años de ser la voz de un sector de la población que ya hicieron de este espacio un foro permanente para que la sociedad exprese sus ideas. Ahora que hemos estado en esta lucha en el sector de profesores con los cuales yo trabajo, estamos haciendo evidente una máxima de la democracia más elemental. El parlamento abierto. Parlamento es platicar, parlamento es debatir ideas, es hablar, es decir lo que uno piensa y hacerlo de manera pública en espacios abiertos para que de manera pública, de forma abierta, se puedan debatir las ideas las que más nos importan y hacerlo de manera franca, de manera abierta para que podamos exponer el asunto. Como les hacía la introducción el compañero Antonio Vittia, yo trabajo para el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. Es el sistema de bachillerato de la Ciudad de México. Los antecedentes de este bachillerato se encuentran en el año de 95, cuando el entonces el último regente de la Ciudad de México, Espinoza Villarreal, pretendía hacer o reinstalar una cárcel allá por Iztapalapa. El pueblo de Iztapalapa se organizó y decidió tomar las instalaciones de esa antigua cárcel y decidió allí mismo instalar una preparatoria. Y el lema con el cual el pueblo de Iztapalapa se puso frente a estas intenciones fue prepa sí, cárcel no. Después del 95, ya con el triunfo del PRD para poder instalar el primer gobierno democráticamente electo de esta capital, se siguieron una serie de acciones que permitieron en el año 2000 instalar ya el último trayecto del gobierno donde estuvo Rosario Robles, el sistema de preparatorias de la Ciudad de México. Si ustedes me permiten, con esta breve introducción voy a hacer la lectura a un comunicado para la opinión pública que poco a poco iré yo comentando con ustedes para hacer evidente las cosas que están ocurriendo en este momento. A la opinión pública. Los profesores de la modalidad semiescolar del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal hemos emprendido una lucha por reconocimiento laboral con todas las prerrogativas de ley que paradójicamente, ante las actuales autoridades de la Ciudad de México, además de haber encontrado silencio y evasivas, enfrentamos la posible eliminación de la modalidad. Vemos nosotros aquí una paradoja muy grande, porque si bien estamos de acuerdo con el proyecto político que se emprendió desde 2006, las autoridades que están ahora parece que no nos escuchan. Y hemos hecho muchas cosas para que podamos lograr una justicia laboral. Hemos sido objeto nuevamente de un insultante trato, pues el pago que debimos recibir a inicios de este mes, estamos hablando de abril, estamos a finales de abril, no lo hemos recibido. No hemos podido cobrar. El IEMS dice que por errores del banco no hemos podido recibir nuestro cheque. ¿Qué quiere decir esto? Los profesores que trabajamos en esta modalidad nos fuimos a Semana Santa sin dinero. Nos fuimos sin cobrar. Y este fenómeno se repite constantemente. Trabajamos, 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 y cuando nos toca cobrar no hay cheque. Y cuando nos llegan a dar cheque, a veces los cheques rebotan. Eso lo entendíamos, bueno, sabíamos que algo estaba funcionando mal en el anterior gobierno, pero en este gobierno nos parece incomprensible que esto se siga repitiendo. El IEMS es el resultado de la lucha social. Es iniciativa del pueblo de Iztapalapa por tener antes escuelas que cárceles, con lo que su creación en el año 2000 no es una concesión. No, es un triunfo. Sin embargo, y esto es algo muy interesante, los trabajadores originales, los que fueron contratados en el año 2000, lo hicieron bajo esquemas de subcontratación. Es decir, las autoridades de ese momento recurrieron a las formas más vilas de explotación laboral que el día de hoy están debatiéndose, primero ya en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores, en el conjunto de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Desgraciadamente parece ser que este último trayecto no va a considerar esa parte de la subcontratación sin otras condiciones. Pero bajo este esquema, los compañeros que en el año 2000 empezaron a trabajar en el IEMS fueron contratados. ¿Qué es esto? No les dan contrato, los contratan como personas externas y les dan un cheque sin generar ningún tipo de prestaciones, ningún tipo de seguridad y tal cosa. La lucha, compañeros de entonces, les permitió conseguir estabilidad laboral que pronto se consolidó en una organización que hoy detenta el contrato colectivo de trabajo, el SUTIENS. Entonces, hay que decirlo, los compañeros de ese entonces emprendieron una lucha feroz para poder lograr el reconocimiento laboral. Y lo lograron. Consiguieron más de mil plazas que hoy son las que tiene el IEMS y que son las que detentan a través del contrato colectivo de trabajo, el SUTIENS. Pero necesitamos aquí sí hacer una pausa. Yo, los compañeros con los que trabajamos en esta lucha de la modalidad semiescolar, no estamos afiliados al SUTIENS. Por una razón, desgraciadamente, que tenemos que decir. Los compañeros están recurriendo a criterios corporativos y de exclusión. Porque nos dicen, si tú quieres que yo te defienda, te tienes que afiliar conmigo. Y si no te afilias conmigo, entonces no te voy a defender. Y voy a proponer primero a las personas que estén conmigo antes que a ti. Tenemos de eso una situación muy desagradable. Porque son compañeros que estuvieron en la misma condición en la que estamos nosotros ahora. Pero en este momento, ellos, defendiendo el contrato colectivo de trabajo, hasta con cierta lógica dicen, necesitamos defender a nuestros agremiados antes que a otros compañeros. Pero con nosotros no son solidarios. Es más, se han puesto abiertamente adversarios como adversarios y nos han negado el apoyo. Y no solamente el apoyo, han hecho trabajo en contra de nosotros, pactando incluso con las anteriores autoridades. En julio de 2007, el gobierno del Distrito Federal creó la modalidad semiescolar, recorriendo nuevamente a la subcontratación de sus profesores. Entonces, de entonces a la fecha, y esta es la característica con la cual trabajamos, firmamos contratos que se entregan de manera mensual, pero de forma vencida. Yo firmo un contrato cuando el MUEZ ya se acabó. Y en más de 10 años no han incrementado el pago por hora, que es de 112 pesos. Y no podemos trabajar más de 102 horas al mes. Es poco menos, es un poquito más que medio tiempo. Pero para hacer esto, necesitamos ir a diferentes planteles en la Ciudad de México, hasta ocho planteles. Tenemos el registro de compañeros que van hasta ocho planteles diferentes en toda la ciudad. Desde Cuauhtepec hasta Milpalta, Gustavo Amadero, en la delegación Cuauhtémoc, aquí en el Teatro del Pueblo, en diferentes lugares, en Xochimilco. Y no podemos nosotros más que contar con un pago mensual que a veces no llega, como se los he comentado. Los datos que yo les voy a presentar a continuación son muy reveladores respecto al trabajo que hacemos. Entre 2012 y 2017, seis años, a la modalidad semiescolar se le destinó solo el 2% del presupuesto de gasto frente al 98% que significó para el pago de servicios personales. En seis años, al semiescolar se le destinaron 103.2 millones de pesos y a la modalidad escolarizada 4.3 billones de pesos en seis años. El presupuesto para este año, para 2017, creció en comparación del anterior en 7.5%. Es decir, para este año, al IEM se le van a destinar mil 27.32 millones de pesos. Y la pregunta aquí, ante lo que les acabo de decir es esto, ¿cuánto se le va a destinar a la modalidad escolarizada y cuánto a la modalidad semiescolarizada bajo los esquemas de contratación que he mencionado? A pesar de lo anterior, la modalidad semiescolar, y este es el dato importante, atendió a cerca del 30% del total de la población. Es decir, nosotros atendemos al 30% de las personas que asisten a tomar clases, pero nosotros solamente recibimos el 2% del presupuesto con el cual se da el servicio. Es una evidencia de lo que hemos denunciado como una modalidad de sobreexplotación. En los hechos, lo que ha ocurrido también es que trabajamos como si fuéramos maquila educativa. Nosotros estamos haciendo la chamba con la cual sacamos egresados, pero no tenemos ningún tipo de prestaciones sociales. Con todo lo anterior, proporcionalmente, tenemos una eficiencia subterminal, es decir, egresan con nosotros más personas que las que egresan en la modalidad escolarizada, en términos proporcionales. Si la modalidad escolarizada tiene una eficiencia terminal de 25%, es muy bajo, eso es cierto. Nosotros tenemos una eficiencia terminal de 26%. Porcentualmente hablando, nos dijeron las autoridades, es muy poquito, un 1% casi no es nada. Pero cuando comparamos estas dos condiciones y sobre todo la siguiente, es donde llama la atención. Nosotros tenemos una cualidad especial. Atendemos a la población más vulnerable de la Ciudad de México. Padres y madres, adolescentes, trabajadores, rechazados de otras modalidades de escolaridad. Y también atendemos a las personas que dejaron sus estudios truncos o que no terminaron más que la secundaria. Tenemos un compañero que tiene el honor de haber egresado al primer abuelo, al primer abuelo que se aventó a estudiar el bachillerato. Yo personalmente he tenido alumnas que no llegan a los 18 años y que ya son mamás. Tengo alumnas, tengo un alumno y esto me da mucho orgullo decirlo porque le ayudé, salió de estar recluido, se reincorporó, trabaja con nosotros y escribe unos poemas maravillosos. Y junto con ellos muchachos, por ejemplo, que tienen que vivir en un microbus porque no tienen dónde llegar, porque se dedican realmente a cosas no lícitas, consumen drogas y están con nosotros y están sacando el bachillerato. Hemos presentado esta información a la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, a la doctora Rosaura Ruiz y a la directora general del Instituto de Educación Media Superior, Silvia Estela, jurado Cuellar. Y ellas nos respondieron en una reunión que pretenden desaparecer la modalidad semiescolar, que para la población a la cual les he dicho tenemos ya los pilares, el programa social estrella de la doctora Sheinbaum. Pero nosotros les decimos, oigan, pero nosotros tenemos una modalidad que ya está funcionando. Y nos dijeron, no, 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 para esa población tenemos pilares. Y hay que mencionar aquí algo muy importante. A los talleristas que están trabajando ya en pilares no les están dando contrato, nos están considerando becarios, les están dando beca. Es decir, si nosotros en la modalidad semiescolar tenemos contratos de servicios profesionales, pagos por honorarios, subcontratación, los compañeros que están trabajando como talleristas en pilares están en una condición todavía más vulnerable porque ni siquiera son trabajadores, son becarios. Y nos respondieron con esto, becarios que no estudian. y también nos dijeron, miren, los vamos a considerar para contratarlos, pero los vamos a evaluar de la misma manera y con los mismos criterios con los que se pretendía evaluar con la fallida reforma educativa. y también nos dijeron, no les podemos establecer mesas porque ustedes no son trabajadores y en tanto que no son trabajadores, pues a lo mejor nos reunimos y platicamos, pero nada más, trabajadores no son. nosotros logramos a través de diferentes manifestaciones una reunión con el gobierno del Distrito Federal y nos ofreció, escuchen usted lo que nos ofreció, un diagnóstico que coadyuve a la estabilidad laboral y una agenda para el mes de mayo. Esto se traduce en algo muy sencillo, nada y tiempo. El 8 de mayo, el 8 de abril pasado, frente a Palacio Nacional estuvimos haciendo manifestación y hemos tenido oportunidad incluso de asistir a una de las audiencias públicas del presidente y nos encontramos a la jefa de gobierno y la abordamos y les dijimos, oiga, tenemos este problema y nos dijo, yo lo voy a arreglar, denme su teléfono, denme su número, yo les voy a hablar y es la fecha que no nos ha hablado. Y nosotros hacemos este análisis ya para ir cerrando el asunto. Las paradojas son estas. El presidente prometió no más maltrato a los docentes, contrato a los trabajadores por honorarios, abrogación de la reforma educativa y con ello las formas de evaluación punitiva. Y con lo que les estoy exponiendo, esto no solo no se cumple, va en una situación diametralmente opuesta. En campaña, la actual jefa de gobierno firmó el compromiso de acabar con los contratos por honorarios. probablemente no leímos bien, acabar con los contratos de honorarios tal vez significaba despedirnos a todos, no que nos contrataran. Fue esa la promesa, tendríamos que hacerle la pregunta de manera más concreta, ¿no? y hacer de esta una ciudad de derechos. Y lo que estamos viendo es que se están violando para nosotros no solamente derechos laborales, sino derechos humanos. El derecho al trabajo es un derecho que preexiste. No se establece el derecho en el momento en el que hay una relación laboral. El derecho al trabajo es un derecho con el que nacemos, porque es un derecho humano. y justamente como lo mencionaba en estos días se están debatiendo primero en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores las reformas a la Ley Federal del Trabajo para acabar con la subcontratación. Todavía hoy todavía hoy yo tengo que ir a cobrar un cheque que fue concebido a través de una modalidad de subcontratación. Es decir, no se acabó con lo que habían prometido cuando menos hasta ahorita. Espero que no signifique que no me quede sin trabajo. Y por último, el Senado ratificó el acuerdo el convenio 98 de la Organización Internacional de Trabajo. ¿Qué es esto? Que los trabajadores vamos a tener la posibilidad de escoger a qué afiliación laboral queremos nosotros reunirnos. Si nosotros queremos estar con un sindicato vamos con él y si no queremos estar con ese sindicato no nos pueden obligar ni el sindicato ni el patrón para tener relaciones justas de trabajo. Y eso es lo que no está pasando por ejemplo con el SUTIEMS. Infortunadamente lo tenemos que decir. Con todo esto que les acabo de exponer en lo que va de 2019 no hemos recibido un solo pago un solo pago por el semestre que está en curso ante una amenaza de desaparición de la modalidad semiescolar que entre otras graves cosas negaría entre otras graves cosas negaría la alternativa el IEMS en su modalidad escolarizada y también en su modalidad semiescolarizada es la alternativa fundacional antineoliberal y real que representa el Instituto de Educación Media Superior. Voy a enfatizar y redondear esto. Si algo hizo el IEMS es plantarle cara a las alternativas que tenían los gobiernos neoliberales de Salinas desde Salinas hasta la fecha en la que nos encontramos de darle a los estudiantes una alternativa diferente a la educación que era la cárcel. El IEMS les dijo y sus antecedentes del IEMS queremos una preparatoria no queremos una cárcel y la modalidad semiescolarizada tiene esta peculiaridad atendemos a las personas que por diferentes razones han dejado de estudiar el bachillerato. Queremos lograr que la universidad sea no solamente un derecho en el papel sino que se ejerza pero para eso se necesita que la gente curse el bachillerato y el IEMS es la alternativa al bachillerato por la población a la que atende por la experiencia que tenemos y por lo que estamos haciendo es defender nuestro trabajo y defender nuestra modalidad. Les agradezco mucho el espacio.